La Casa Blanca dejó la puerta entreabierta hoy a la posibilidad de que el presidente Trump bloquee el testimonio del exdirector del FBI, James Comey, ante el Congreso la próxima semana. El presidente tomará esa decisión, dijo la asesora del mandatario hoy a la cadena ABC. El secretario de prensa señaló que la decisión de bloquear el testimonio a través del llamado privilegio ejecutivo se está revisando. El presidente, por su parte, ignoró esta tarde preguntas al respecto. Se espera que Comey testifique que el mandatario le presionó para que abandonara la investigación de Michael Flynn y su conexión con los rusos. Según la prensa asociada, ahora también se investiga el papel que pudo haber tenido el fiscal general Jeff Sessions y su segundo al mando en el despido de Comey. En un foro económico hoy, otro protagonista del escándalo, Vladimir Putin, volvió a negar que su gobierno se haya entrometido en las elecciones presidenciales de este país. Y se burló del enfoque que el Congreso y agencias investigativas le han puesto a las reuniones del embajador ruso con miembros del equipo de Trump. Dice que el diplomático solo ha hecho el trabajo que le corresponde. Ahora también se reporta que funcionarios de la Casa Blanca habrían estado trabajando en secreto para suavizar las sanciones que le impuso a Rusia el gobierno de Obama. En Rusia también, el banquero que se reunió con Jared Kushner se ha visto asediado por la prensa, pero se ha negado a responder preguntas de por qué sostuvo un encuentro con el yerno del presidente. El FBI ahora investiga esa reunión. Todas las preguntas sobre este tema las referimos a abogados privados, se limitó a decir Spicer. Lo único que la administración se asegura es que el presidente aún tiene plena confianza en su yerno Jared Kushner. En la Casa Blanca, Janes Rodríguez, Univisión.